SASTRES Y VITICULTORES Somos una familia que hemos sido sastres y viticultores en la región. En los años 50 nos centramos en la sastrería artesanal. Pero en los años 90 la sastrería artesanal se vio superada por la sastrería industrial. Y fue en aquel momento cuando decidimos volver a nuestra tierra para crear nuestro primer vino. El mayor reto es traer al mercado un vino que diga de dónde es. Que represente el terroir, que represente la tradición y la sensibilidad de los viticultores hacia la vida. El éxito en la industria del vino es el reconocimiento general del mercado a tu creación, a la calidad, el precio, la experiencia que estás llevando al mercado y que percibe el consumidor. Cuando producimos un nuevo vino lo primero que hacemos es buscar las mejores uvas que nos permitan desarrollar un caldo auténtico y de gran calidad. Diseñamos la sastrería como una marca exclusiva de Metro. Elaboramos estos vinos de la variedad de uva garnacha originaria de la región de Aragón. El diseño de nuestras etiquetas aúna el mundo de la moda y el vino. El logotipo es una máquina de coser con un sacacorchos, dispuesto a crear una pieza única. Lo que hace a la región de Cariñena diferente a las demás es su perfecta situación geográfica, ubicada en una planicia a 600 metros de altura y con suelos pobres y rocosos. Como dueño de mi negocio, mi mayor reto fue decidir junto a mi padre arriesgarlo todo y cambiar de la industria de la sastrería a la industria del vino, partiendo de unos pequeños viñedos familiares pero sin tener experiencia. Nos consideramos una bodega joven, dedicada a elaborar vinos modernos, con altos estándares de calidad e innovación y que aspira a liderar los vinos de la variedad de garnacha en el mercado. El vino del año es un proyecto internacional desarrollado por los expertos catadores del Grupo Metro y tras un riguroso trabajo de catas, seleccionamos el vino ganador. El consumidor solo debe preocuparse por sus gustos, si le gusta el vino o si no le gusta. Naturalmente, si tiene una base de cómo se cata, podría apreciar el producto mucho más. El vino del año debe ser un vino equilibrado, expresivo, capaz de satisfacer los paladares, incluso de los más exigentes. Siempre buscamos la mejor relación calidad-precio. Se adapta a todas las propuestas gastronómicas y a todas las ocasiones de consumo. La sastrería enriquecerá la carta de vinos de nuestros clientes y les ayudará a tener una mejor rentabilidad. La gama de vinos La Sastrería, por sus cualidades y su complejidad, es un vino que se hará inolvidable. La Sastrería enriquecerá la carta de vinos La Sastrería, por sus cualidades y suprancias. La Sastrería enriquecerá la carta de vinos La Sastrería, por sus cualidades y suprancias. Gracias.